Bueno, lo he conocido por medio de mi esposo. Él ya antes había estado por aquí y pues él fue quien me sugerió que accediera a esto. Y bueno, después ya las otras decisiones fueron mías, pero por eso los conocí. Bueno, fue bastante transparente, bastante transparente. Y eso fue lo que me dio confianza. Porque, bueno, sobre todo la sinceridad y honestidad al decirme realmente lo que yo necesitaba y a lo que yo quería. Eso sobre todo fue lo que también me dio esa confianza para acceder a la experiencia de operarme. Fue bastante rápido todo. Traía muchísimo miedo, nervios, porque es normal tener miedos, nervios. Porque vas a una cirugía, yo antes ya había estado en algo así similar, pero no dormida toda. Y era lo que yo le decía a él y le preguntaba y me daba más miedo estar adormecida. Pero si soy sincera, no me enteré de nada. Fue muy especial porque, como digo, fue rápido. Yo estaba en el momento de la cirugía y estaba soñando que estaba esperando todavía. Que cuando yo me desperté ya estaba operada y pensaba que apenas esperaba que me llevaran. La verdad que en ese tema fue bastante bien. Bueno, me pusieron antibióticos y pues eso era lo que más... No me lo llevaba bien, pero era más cosa mía. Pero el resto súper bien, rápido. Al medio, yo ya estaba yendo al gimnasio. Yo vine dos veces. Y las dos veces, pues, súper bien. Y la recuperación me revisó. Hubo un momento que fue necesario, pues, sacar líquido. Lo hizo. Genial. Contenta, ya puedes ver. Puedo ponerme vestiditos así. Puedo, ¿sabes? No ir con esta inseguridad que realmente llevaba antes. Demasiado. Demasiado es que... Por lo menos en tema de que antes no podía ponerme cualquier tipo de vestido. Porque igual en mi caso era especial. Entonces, pues, no como que no podía ser libre del todo por mi complejo. Pero ahora estoy súper bien. ¡Suscríbete al canal!